Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento... Querétaro recibe negativa para el regreso de la afición frente al Toluca. La directiva de los Gallos del Querétaro dentro de la Liga MX habría recibido la negativa de los directivos del fútbol mexicano para permitirles jugar frente al Mazatlán FC y el Deportivo Toluca con aficionados, previo a que terminé el veto de su estadio en este torneo Clausura 2023. El estadio La Corregidora de los Gallos Blancos comandados por el director técnico uruguayo Mauro Gerc se encuentra suspendido después de los hechos lamentables que se vivieron en el partido frente al Atlas del pasado Clausura 2022, sufriendo un castigo de un año sin poder contar con aficionados. De acuerdo a información del periodista deportivo David Medrano de la cadena TV Azteca, la propuesta lanzada por la directiva y el gobierno de Querétaro a la Liga MX para poder contar con aficionados en busca de ir definiendo la forma de operar el regreso de la afición al estadio. El castigo de un año de suspensión al ingreso de la afición para el equipo de los Gallos del Querétaro finaliza hasta el próximo 5 de marzo, por lo que sus partidos previos a esa fecha se seguirán disputando a puerta cerrada como se estipuló desde los hechos de violencia frente al Atlas. Por otro lado, Eric Sánchez reconoce que es un duro reto ante el Toluca, ya que buscarán venganza. La sed de revancha con la que seguramente se presentará este domingo el Toluca complicaría aún más al Pachuca, reconoció Eric Sánchez. A tres meses y medio de haberse topado en la final de la apertura 2022. El chiquito reiteró, los Diablos Rojos siempre serán un parámetro en la Liga MX, sin embargo, afirmó que los Tuzo saldrán mentalizados para mantener la imbatibilidad en el estadio Hidalgo, donde acumulan 11 duelos sin derrota. Nosotros sabemos que es un partido bastante difícil, estamos en casa y tenemos que hacer que se respete nuestra casa. Vamos a hacer lo nuestro y buscar que los tres puntos se queden en casa, expresó en una entrevista al club. Eric Sánchez también encarará este encuentro ante Toluca, con la motivación de haber marcado su primer gol en el clausura 2023 el pasado jueves ante el Mazatlán FC. Muy emocionado por aportar algo al equipo, es importante para mí. Creo que tengo que seguir trabajando en aspectos que hoy se notaron, expresó el mediocampista. En el mismo tenor abundó que, haber logrado su primera victoria en el Kraakan, es otro aliciente grupal para mantenerse en la lucha por el liderato del campeonato. Toluca y Pachuca se verán las caras de nuevo este domingo, luego de disputar la final del torneo pasado en el que el conjunto de los Tuzo se proclamó campeón, en lo que se espera sea un gran duelo en el que los Diablos buscarán salir airosos de su visita al Estadio Hidalgo, con la intención de mejorar su posición en la clasificación general. Por supuesto, el antecedente más próximo de enfrentamientos entre estos dos equipos se remonta a la más reciente final, en el Apertura 2022, cuando Pachuca se impuso por global de 8 a 2. En el Hidalgo, en el duelo decisivo, los Tuzo se impusieron por 3 a 1 con goles de Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez, quien hoy ya no está en el equipo hidalguense, y Gustavo Cabral. Por Toluca había marcado en primera instancia a Raúl Dedos López. Así, este domingo se escribe un capítulo más en la historia de la rivalidad entre estos dos equipos, los más ganadores en la historia de los torneos cortos en el fútbol mexicano, y aunque Pachuca llega con mejor perspectiva, algo es seguro, los Diablos se entregarán al máximo y lucharán por regalar a su afición el triunfo.